¡Hola mis niños de 4 años! Les saluda la Miss Miquela que está a cargo de este curso y espero que estén muy bien al cuidado de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, en sus casitas, muy seguros y claro siempre lavándose las manos, usando mascarilla y completa de silencio. Muy bien, pasemos al tema de esta semana. El tema de esta semana son los colores. Bueno, van a ser los colores, pero vamos a hablar de dos colores en especial. ¿Pueden adivinar cuáles son? Les voy a pasar unas imágenes y por medio de ahí vamos a poder ver cuáles son los dos colores de esta semana. Les voy a dar su tiempo para que quien se analice junto a los papás, junto a los hermanos, para ver cuál es el color. El primer color es rojo. ¡Muy bien! Ahora el segundo color. ¡Exacto! El segundo color es azul es azul. ¡Muy bien! Todos lo conocemos como rojo y azul, pero en inglés tiene un diferente nombre y hoy día se los voy a enseñar. Rojo es red. Digámoslo todos juntos. Red. Y azul es blue. Azul es blue. Blue. A ver todos. Blue. Muy bien. Red and blue. Red. Blue. Good job. Vamos con los ejemplos. Hi guys. I'm welcome to this little space that we're gonna use for our examples and activities. Bienvenidos todos a este pequeño espacio que usaremos para nuestros ejemplos y actividades. Así que comencemos. Para nuestra lección habíamos previamente revisado dos colores para nuestra práctica de pronunciación. Así que para esto quiero que todos estemos lo más atentos posible junto a papá, mamá o alguien que nos pueda ayudar para escuchar la pronunciación correcta y repetirla lo más similar posible. Así que vamos por ello. Blue. ¿Repetimos todos? Blue. I love my blue t-shirt. Repetimos. I love my blue t-shirt. Perfecto. Cookie monster is completely blue. Repitamos. Cookie monster is completely blue. Blue. Pasemos al siguiente color. Red. Red. Repetimos todos. Red. I like my new red car. Repitamos. I like my new red car. Elmo is my new red toy. Repitamos. Elmo is my new red toy. Bravo chicos. You did it so well. Excellent. So, now we have our practice exercise. Para nuestro ejercicio de práctica tenemos el pequeño juego llamado Is this red or blue? Vamos a presentar imágenes en blanco y negro y vamos a preguntar a los alumnos. Is this red or blue? ¿Qué piensan ustedes? Is this red or blue? Vamos a tomarnos un poquito de tiempo para pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Correcto. Apples are red. ¡Bien chicos! Vamos con el siguiente ejercicio. Is this red or blue? Vamos a tomar un poquito más de tiempo Of course, it's blue Excellent guys, you did it so well And now, it's your turn Remember, todas las semanas junto a estos dos videos Vamos a dejar asignaciones para que los niños completen en casa junto a sus papás Así que recuerden, en cuanto terminan de ver este video Hay una pequeña asignación en la C-Web Así que quiero que todos, junto a sus papás Porque es un trabajo de equipo Junto a sus papás o alguien que los pueda apoyar Puedan terminarlo lo más pronto posible Porque estaré tomando en cuenta la gratividad Y por supuesto, la puntualidad Nos vemos en la próxima clase Ojalá podamos vernos pronto Un abrazo en Cristo Un abrazo desde aquí de lejos Y ojalá estén pasando una buena pasión